Música Yo siempre hablo de la actitud, que el momento es único y repetible, en la vida, la vida la veo así, que el momento es único y repetible, y hay que vivirlo así, a veces uno está más inspirado, a veces menos, pero la actitud es de darlo todo, y que la gente ojalá se lleve lo que viene a buscar. Yo soy una persona muy agradecida por ser músico, porque se vio que nací en Montegrande, me crié en Villa Diamante hasta los 10 años, después, por una inundación grande que hubo, nos volvimos a Montegrande, y vengo de donde vengo, soy muy agradecido de ser músico, de haber viajado ya, no sé, a 28 países, tocando lo que me gusta, y tener una buena relación con el público nuestro, porque yo elegí vivir en Argentina, justamente por estas cosas, para vivir estas cosas que me decís, haciendo lo que uno ama, ¿no? Así que, hay cosas que son difíciles de explicar con palabras, son sensaciones. Ayer ver el lugar lleno, tocándolo de música argentina, y hoy, como decís, hay una cola linda de gente, y que por ahí llene el lugar, es una cosa, un regalo, un regalo de la vida, un regalo de la música. Por eso, yo siempre le digo a Juan, que hay que ser muy agradecido de ser músico, de poder hacer lo que uno ama, y mostrárselo al público que viene. Va a haber algunos conciertos aquí, ahora me voy a Mar del Plata, va a ser 15 días, en el medio de eso voy a tocar en un festival en Chile, de guitarristas, así que va a ser muy importante. Vuelvo a Mar del Plata, toco en Mar del Plata en Gésel, pero porque mezclo las vacaciones con tocar, como siempre. Y después aquí, en el Tazo, va a haber unos conciertos en febrero. Por ahí me voy de Uruguay a tocar en la época de la llamada, el candombe, que me gusta mucho. Y después, bueno, el año que viene hay algunos viajes ahí programados, para Francia, para ir a Estados Unidos, que hace muchos años que no voy, y a España también, y las cosas que vayan saliendo. Gracias. Gracias. Gracias.